En el poblado de Pampa de la Isla, los vecinos se encuentran sin asistencia. Esta es la zona más afectada del caserío de Pampa de la Isla. Acá se han caído promedio de más de 100 casos. Nos sentimos abandonados porque muy pocos recuerdan de acá de la Pampa de la Isla. No solamente soy yo, somos varias personas que necesitamos la ayuda y muy poco nos llega. La ocupación de las casas aquí, como en las zonas urbanas pobres de América Latina, no está respaldada por títulos de propiedad, lo que dificulta y alarga los trámites burocráticos a la hora de entregar las indemnizaciones. Hasta ahorita no se ve ninguna ayuda. Y este de aquí ha quedado igualito como lo ha dejado, igualito está. Advertidos por el equipo de importada, los responsables de la ayuda oficial aseguran que en breve harán llegar los bonos 6.000 a los habitantes de Pampa de la Isla. Tenga la plena seguridad que también vamos a llegar ahí. De repente lo programamos para esta semana, para que la gente nuestra se dé una vuelta por ahí, apoyarlo al alcalde y definitivamente en crearle el bono 6.000 lo más pronto posible. Lo ocurrido con el terremoto es un buen reflejo de lo que pasa ahora en el Perú. Los medios internacionales avalan la gestión del gobierno, pero a la mayoría de la población tarda en llegarle los beneficios. Más que una impaciencia justificada, creo que ni el gobierno ni las fuerzas de oposición tienen la capacidad de manipular a la población. Cuando a ti te aprieta, como se dice, el estómago, y más aún, el de tus hijos. Ahí no hay partido, no hay colores políticos. Ahí la gente sale a protestar. El primer ministro nos admitió retrasos, equivocaciones y errores de comunicación, pero considera que se hace lo correcto y reclama paciencia. No es fácil gobernar un país como el Perú, donde las impaciencias de 500 años las quieran resolver en uno. En este año de cumbres internacionales, estos dos modelos se confrontan. Uno que mira hacia afuera para insertarse en el sistema internacional. Otro que desarrolla visiones más nacionalistas. Ambos tendrán que ofrecer soluciones si no quieren que la impaciencia que crece al pie de las cumbres los convierta en ideas de derribo, en ruinas de la historia. En Bélgica, la única batalla campal que puede verse estos días es la que libran los comparsas del carnaval de Estad de Lod, en Balón. En la fiesta participan balones y flamencos y nadie diría que su posible divorcio amenaza el futuro del país. Es solo un problema político, porque la gente se entiende muy bien entre sí. Los que son flamencos o balones son belgas primero. La prosperidad de Flandes se respira hasta en la inauguración de esta tienda. Muchos flamencos se declaran hartos de subvencionar a Balonia, su vecina más pobre. Mientras los balones se afanan en salir del túnel tras una crisis de 30 años, iniciada con el cierre de sus minas. El problema especial de Bélgica es que Flandes transfiere dinero a Balonia, la parte francófona, sin que por su parte haya un compromiso para mejorar. Les transferimos dinero, pero no nos devuelven nada y no vemos que haya mejoras. Las críticas contra Miss Bélgica por no hablar flamenco muestran un problema más profundo. La lucha de Flandes por su identidad, protegiendo su lengua y su cultura de la superioridad francófona. Los flamencos no estamos muy bien acogidos, no estamos bien en casa en Bruselas. Siendo Bruselas, de antiguo, una ciudad flamenca. Los flamencos quieren tener mayor autonomía dentro de Bélgica, pero están tan poco preparados para la separación como los balones. Todos somos belgas y somos un pueblo todavía, creo. Hasta los niños saben que si hay una separación total, todos van a sufrir, pero Balonia se llevará la peor parte. ¡Suscríbete al canal!